Auspicia este segmento Mitre Propiedades. A metros de Avenida Constitución y sobre lote de 680 metros cuadrados, se encuentra esta importante y moderna propiedad de 380 metros cuadrados. La misma cuenta con amplia recepción de 80 metros cuadrados, con pisos tarugados y cabreadas a la vista. Gran cocina comedor con isla central. Toilet y lavadero separado. Garage doble paralelo con parrilla, portones levadizos y trotadora para varios autos. En planta alta se encuentra el escritorio balconeando sobre el living comedor. Amplios pasillos nos llevan a la suite con generosos vestidores y baño con hidromasaje. La calefacción de la propiedad es por radiadores y losa radiante. Los otros dos dormitorios están provistos con otro baño completo con bañera. La propiedad cuenta con amplio jardín con parrilla, piscina climatizada y vestuario. Retasada. Consulte su valor. Toma menor valor en parte de pago. Auspicio este segmento. Mitre Propiedades. Comuníquese al 494-5931-156-838404.